... Ejidatarios de Bacalar bloquean las instalaciones del centro SCT en Quintana Roo y exigen respuestas por parte del director general Francisco Elizondo Garrido. 50 denuncias por negligencia médica se presentan de manera diaria en todo el país. Lluvias e inundaciones afectaron a ganaderos de Quintana Roo durante este año 2014. Este próximo 6 de diciembre inicia el operativo Guadalupe Reyes en todo Quintana Roo. Peligroso el entronque entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo para automovilistas. Robos en la zona al por mayor. Frentes fríos afectan el inicio de la zafra 2014-2015. Circulan por las calles del estado cientos de vehículos chocolate señala tránsito estatal. Esto y más en Omelette Político. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Omelette Político en esta mañana ya de viernes 5 de diciembre del 2014. Es un gusto saludarles, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, para toda la península de Yucatán. Estamos en las oficinas centrales de Canal 10, aquí en la capital. Enviamos un saludo a los que nos ven en Campeche, en Tabasco y por supuesto en los 10 municipios del estado. El día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Juan Juárez Maus, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. Juan, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a nuestros amigos que nos acompañan esta mañana aquí en este programa Omelette Político. Les agradecemos su preferencia. Y bueno, Juan Pablo, ya aprobamos el nuevo horario. Ya, ya, muchísima información, Juan. Eso lo vamos a tener un poquito más adelante. Con don Rubén Vizcaíno Aguilar, que también ya está con nosotros. Muchísimas gracias. No lo ven, no lo ven, pero está presente. Ya, ya está preparando la información a continuación que le vamos a dar. También, también queremos decirle que aquí están con nosotros en el estudio algunos taxistas de estas planillas que están participando en el proceso electivo. Ahora sí que para elegir, valga la redundancia, a su próximo secretario general. Bueno, vámonos sin más preámbulo con el estado del tiempo. El pronóstico para las próximas horas. Tenemos algunos paquitos. El Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de nublados y desde luego la presencia de precipitaciones. La nubosidad que viene desde el Pacífico sigue, sigue llegando al norte del litoral del mismo, también al norte de la República Mexicana. Se esperan algunas precipitaciones, principalmente en lo que es Baja California y Sonora, que van de ligeras ocasionalmente modadas, y desde Coahuila hasta Tamaulipas, de esa misma cantidad. Esperaremos también algunas por ahí en San Luis Potosí, en Querétaro, en Hidalgo, en el estado de Veracruz, y que esta situación será más reforzada por la entrada de humedad que viene desde el Golfo de México. Pero habrá algunas ocasionalmente fuertes en Campeche y el estado de Quintana Roo, por la humedad que viene desde el Caribe. Bueno, pues esperaremos eso. Surreste también algunas precipitaciones, por supuesto, todas ellas muy, muy aisladas para esta ocasión, porque, como usted puede observar, poca humedad, poca entrada de eventos importantes a la República Mexicana. Y bueno, pues seguiremos estrictamente con el dominio en las temperaturas bajas en los estados del norte por aquella masa de aire frío que generó e impulsó al frente número 16 minutos, que ya no está, y que esperaremos muy fría la mañana en el norte y fría en el centro de la República Mexicana. Medio nublado para el sureste, precipitaciones de ligeras a moderadas, la temperatura calurosa, al igual que en la península de Yucatán. Aquí en la península existe el potencial aún mayor de precipitaciones en Campeche y el estado de Quintana Roo, que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes. Fuertes. Con agua. Don Rubén, muy buenos días. Buen día, tuve que brincar la barra de la casa porque no encontré la llave para salir ahorita en la mañana, así que por eso llegué a tiempo. Las peripecias, ¿no, Don Rubén? Sí. Y está grande la barra de la casa. Bueno, ya vas a empezar. Mira, me estoy hundiendo, pero no es a propósito. Ah, va para arriba otra vez. Don Rubén también... Es un sub y baja, este, silla que me asignaron. Creo que es maldad de la producción. Sí, seguramente. Segura. De vivas. ¿Por qué todo le echan la culpa a vivas? No, digo, porque es el productor. Repártanlo un poquito. Ah, bueno, el líder del equipo siempre es el responsable. Don Rubén también tenemos el avance... Los dos degollados, qué horrible. De esos dos degollados, efectivamente. Allá en Nicolás Bravo. Unos comerciantes de ropa de esa que venden en Tianguis. Agustín Márquez y Enedel Gobín Jiménez. Ok, ya diste los nombres. Ojalá que no te vayan a consignar, porque aquí en el sur de Quintana Roo está prohibido revelar las identidades. No lo creo, porque está en todos los medios de circulación, está allá en las redes sociales, está en internet, está en todos lados estos nombres. Y en todo el mundo, pero aquí dicen que no se debe hacer eso. Es hasta absurdo, pero bueno, eso es la parte de la nueva forma. Pero lo que sí es aberrante es que es mientras el discurso oficial te habla de un descenso en crímenes violentos y robos de casa habitación, atracos y demás, se den este tipo de hechos que así como hechos desmienten cualquier discurso optimista y demás, incluyendo desde luego al del recién ratificado, ya no hay que encargado de despacho ni nada. Secretario. El Secretario de Seguridad Pública, mi cuate, pero no por eso sujeto a contemplaciones de ningún tipo, Juan Pedro Mercader Rodríguez. El Secretario de Gobierno aquí en Quintana Roo, Gabriel Manícate y Lloria, tenemos la información en las peninsulares, dice que la delincuencia ha disminuido un 50%. ¿Será? Pues nada más es culpa de la información. Por favor que les avisen a los criminales, a los asesinos, a los violadores, a los atracadores, a los secuestradores y demás, que esto ya está pasando para ver si se calma, porque creo que ellos son los únicos que no se han enterado. Fíjese, don Rubén, la información oficial, el parte policial es el siguiente, la policía municipal de Otompe Blanco reportó el asesinato de dos personas en una comunidad del sur de Quintana Roo, los cuales fueron degollados, apuñalados y amarrados de pies y manos. El director de esta corporación, Gomerciano Jiménez Cuervo, dijo que estos hechos no están relacionados con la delincuencia organizada. ¿Esto ya sabe quiénes son, supongo? Sí, supongo. ¿Dónde conocían a los asesinos? Deben haber sido dos acólitos de San Judas Tadeo, seguramente, si no tienen nada que ver con los delincuentes. De pronto se les botó la cadena. Los ciudadanos normales. Supongo yo que el parte está al revés, supongo que primero los ataron, después los apuñalaron y finalmente los degollaron. Lo hicieron al revés. Pero bueno, total, ¿quién soy yo para meterme en esto? Más de este parte, dice, informó que los dos hombres asesinados se dedicaban al comercio del Tianguis y fueron encontrados cerca del Cerro del Pavo, a unos kilómetros de la comunidad de Nicolás Bravo, en el municipio de Otompe Blanco, aquí en este municipio. Uno de los cuerpos, ya le decía, fue identificado como Agustín Márquez, con domicilio en Chetumal, aquí en la capital de Quintana Roo, y el otro como Enedel Gobín Jiménez, de la comunidad 18 de Marzo. Vamos a cosas más sagradas, por favor. Pues nos vamos entonces, don Rubén, a este recorrido virtual que hacemos todos los días. Nos vamos hasta la ciudad de Mérida, allá en Yucatán. Y NADEM ha entregado más de 90 millones en este estado, allá en Yucatán. Esa es la información que nos envían desde Mérida. El Instituto Nacional del Emprendedor ha entregado en este año cerca de 100 millones de pesos del Fondo Emprendedor a pequeñas y medianas empresas en Yucatán, informó su director general, Enrique Jacob Rocha. El año pasado, en el 2013, que fue el primer año del ejercicio del Fondo Emprendedor, se aplicaron en el estado de Yucatán un monto de 69 millones de pesos en distintos proyectos. Y este año llevamos hasta la fecha actual, y digo hasta la fecha actual porque todavía estamos acabando de resolver las últimas evaluaciones de algunas convocatorias. Seguramente esto va a mover los números respecto a proyectos apoyados aquí en Yucatán. Hasta este momento se han apoyado proyectos por 97 millones de pesos. El funcionario federal señaló que mediante el Sistema Nacional de Garantías se han apoyado en Yucatán a 1.300 empresas, con una derrama económica de 1.200 millones de pesos. Indicó que el INADEM obtuvo este año un presupuesto de 10.000 millones de pesos y se han atendido a 250.000 emprendedores en todo el país. Los avances en cuanto a la adquisición de recursos estaban cercanos a los 180.000 impactos directos a FIMES mediante el programa de garantías y mediante el programa de financiamiento, mediante programas de apoyo directo. Es decir, son microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas que recibieron algún financiamiento o que recibieron algún tipo de programa del instituto, que pudo ser capacitación, que pudo ser acceso a tecnologías, etc. Con imágenes de Francisco Baeza, Domitila Co, Notivision. Para la entrevista, ya estamos de regreso. Estamos hablando con la gente que pugna por la democracia en el Sindicato Único de Trabajadores de Automóviles de Alquiler, del Sucha, aquí en Chetumal, que vienen muy motivados, esperanzados en que la democracia será un hecho este próximo fin de semana. Nosotros vamos a andar en Cancún, no va a haber quien cubra esa nota. Sí, es el domingo, es el domingo. Sí, por supuesto. ¿Quién? Es el domingo el evento. Ah, es el domingo. Estarán en condiciones cualquiera de ustedes. Es una mujer la que va a cubrir el evento. Ah, con parte de nosotros. Bueno, ¿y qué pasó? Las mujeres no se fiestan. Doña Angélica es muy profesional. Anda, Santos, va. Ya me está en la pantalla. Muy propio Juan Juárez, no son. Sí. Bueno, nos vamos hasta el municipio de Benito Juárez. Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, el heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún ya alista el operativo navideño que arrancará en los próximos días. Esta es información que nos envían nuestros corresponsables de la zona norte en Quintana Roo. Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, el heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún alista el operativo navideño que arrancará en los próximos días y será aleatorio, informó Tomás Hurtado Morris, el director de la corporación dijo que, con autoridades de protección civil y elementos del ejército, entre otros, se harán recorridos para vigilar y supervisar la venta de pirotecnia, sobre todo la que está prohibida por la ley. En entrevista comentó que ahora para Navidad arrancará la campaña de prevención en la que lo importante es prevenir y añadió que si ocurre algo se puede atender. Sin embargo, el objetivo es evitar. Si salen de casa, dejar desconectado el árbol, las luces de Navidad, ahorita, por lo general, pues todo mundo casi usamos las mismas luces año tras año. Cuando las saquemos de la caja ahora antes de, para decorar el arbolito, checar que no estén cables pelados, jóvenes, niños que tengan cuidado cuando ven esas luces de bengala. El jefe de bomberos indicó que en el último trimestre, prácticamente pegado a la Navidad, se dispara 30% el número de incendios, no nada más por pirotecnia, sino por todos los productos Navidad. Es que en Año Nuevo, de 11 y media de la noche a una de la mañana, se dispararon cuatro incendios al mismo, o sea, en ese periodo tan corto, en diferentes puntos de la ciudad, y si bien recuerdo dos estaban relacionados con pirotecnia. Entonces se está esforzando, se está enforzando, se va a supervisar muy duro con el municipio, que lo de los puestos de pirotecnia. En Pero, se comentó al funcionario que la zona de mayor riesgo y peligro en cuanto a la venta de fuegos artificiales está precisamente a espaldas de la estación central, en los alrededores del Mercado 23. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreol. Ahora nos vamos hasta el municipio de José María Morelos, el otrora granero de Quintana Roo. Hace muchos años, este municipio, Juan Don Rubén, pues se caracterizaba por tener una producción envidiable para el granero de Quintana Roo. O es el granero, pero el grano, nomás el granito. Sí, ¿verdad? Pues precisamente lo que le comenta Juan Juárez Maus es una realidad hoy día, inclusive lo que es la producción de sandía, que antes era en cantidades exageradas. Hoy día ya la producción ya no es como... Se manejaba, decía un productor, en una cosecha récord fue de más de 1500 toneladas de sandía. Así es. En una... nada más. Hace 20 años. ¿Cuándo eran los tiempos buenos? Los tiempos buenos. Había mucho agujero de sandía por esa zona. Vamos a ver la información que nos envían desde la zona centro y maya de Quintana Roo. La representación estatal del sistema producto sandía ha dejado del garete la producción en la zona maya, o al menos esa es la percepción entre los campesinos, que lamentan poca gestoría para aterrizar recursos para producir en calidad y cantidad la sandía como en años atrás. Nicolás Siautoch, campesino del ejido Saxuquil, arremetió contra el representante Daniel Hernández por el desinterés de gestionar apoyos y beneficios para los campesinos. Claras evidencias se reflejan por la poca producción en al menos tres comunidades, como Puerto Arturo, Isno Cruz y Otompe Blanco, cuando antes un promedio de 15 poblaciones lograban producir y cosechar excelentes productos. El representante a nivel estatal, que se llama, si mal no recuerdo, es Daniel López Mateo. Respecto a esto, no le veo ni un movimiento. Es una persona que no se ha interesado en buscar la forma de cómo golpear las fuerzas de las dependencias de nuestro señor gobernador, para ver la forma o la manera de cómo bajar recursos a esos, a nosotros los que laboramos, los que realizamos, el trabajo de lo que es, es triste, lamentable y penoso. Si mal no recuerdo, el año pasado, en los mosteos que se hace aquí a la feria, no hubo sandía. Hoy, hace años yo recuerdo ver que todas las comunidades, llámese San Felipe I, San Pedro, Pandelaria, Rotón, Montcruz, Puerto Arturo, El Verdón, San Sujil, eran las comunidades de los ejidos donde se practicaba para esos meses de diciembre hasta marzo, abril, donde está el acogero de lo que es la fuerte producción de lo que es el sistema, lo que es el producto sandía. Hoy vemos todo lo contrario y es una pena, es una pena que quede bien claro esto, de que estar representando a un sistema producto cuando no votaste percibiendo. Yo sí meto las manos, soy una de las personas que si a votación fuera yo sería el primero en votar, de que se destituya y que se nombre a otra persona, una persona con capacidad, una persona que tiene la preparación y más que nada la preocupación por los otros campesinos. Dijo que Morelos requiere de un nuevo representante del sistema producto sandía, puesto que el actual no cuenta con la capacidad, preparación y sobre todo preocupación para gestionar entre los tres niveles de gobierno, a fin de recuperar el volumen de producción que hasta hace un par de años rebasaba más de 300 hectáreas sembradas de sandía. Agregó que si los campesinos se reunieran para renovar al dirigente, quizás así sería una manera de solución para aterrizar mayor recurso y lograr mejores producciones de sandía en José María Morelos. Con imágenes de Antonio Medina, informo para la promovisión, Juan Ojeda. Nos vamos a un corte y regresamos con mucho más en Omelette Político. ¡Gracias! 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 carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroScience, proyecta tu empresa. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos, además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurante and Steakhouse El Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro, si lo pruebas, seguro regresarás. Motonáutica de Chetumal les ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal también se une a captura y suelta del mar motonáutica de Chetumal. Motonáutica de Chetumal. Motonáutica de Chetumal. Motonáutica de Chetumal. Motonáutica de Chetumal Muchas gracias por continuar con nosotros en Omelette Político, como se lo habíamos comentado. Aquí tenemos a un grupo de taxistas del Asucha, de la capital de Quintana Roo, que están encabazados por don Jorge, que son parte de la planilla amarilla. ¿Es así, don Jorge? Efectivamente, yo represento a la planilla amarilla junto con mi equipo de trabajo. Somos una directiva, un equipo que hemos trabajado para entrar a las elecciones el próximo 7 de diciembre. ¿Y qué tal? ¿Cómo se avizora este momento electivo que van a tener ustedes como taxistas aquí en la capital? Un sindicato bastante importante que era considerado un sindicato muy fuerte hace algunos años. Hoy no es considerado como tal, pero bueno, qué mejor que ustedes como taxistas que nos comenten sobre esto. ¿Cómo se ve la perspectiva del gremio taxista para estas próximas elecciones? Mira, el gremio taxista nos ha manifestado que tienen mucho interés en el cambio. Queremos el cambio, no queremos imposiciones, queremos que se nos dé un acto democrático, puesto que somos un país democrático. Las leyes nos dan el derecho de asistir a esa asamblea y emitir nuestro voto secreto. El día de antier tuvimos aquí al huato a Eduardo Peniche, que nos comentaba precisamente sobre la participación de cuatro planillas. Ayer ya teníamos que únicamente sería la planilla roja y la planilla amarilla. Ustedes ya tienen su constancia, ¿no es así? Sí, efectivamente, mira, aquí está la constancia donde ya estamos registrados y estamos participando. Quedamos solo dos planillas, la roja y la amarilla, que preside un servidor. ¿Y ustedes cómo ven el panorama electoral para los próximos días? ¿Se nos pueden comentar? Sí, claro. Justamente el trabajo que hemos realizado es porque queremos el cambio, la renovación. Queremos rescatar el patrimonio y los bienes sindicales para todo beneficio de nuestros agremiados. Por allá corre el borrego de que la planilla roja cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales. Pero nosotros estamos seguros de que las autoridades gubernamentales son respetuosas del proceso democrático que se lleve hacia el interior de los sindicatos. Son respetuosos de nuestra autonomía. Son respetuosos también de las decisiones que tome la Asamblea General en las reuniones que se hagan a las que sean convocadas. Desde hace año y medio no tenemos ninguna Asamblea. No sabemos dónde están los recursos. No sabemos qué pasa hacia el interior del sindicato. No tenemos información alguna. Solamente queremos pedirle a las autoridades gubernamentales y a todas las autoridades que participen y que estén presentes para que den fe de que se haga un proceso democrático. Si la planilla roja se quiere legitimar, que deje que el proceso sea democrático, que las elecciones sean libres, directas y secretas. Que no sea por imposición. Que eso es lo que se está corriendo entre muchos compañeros taxistas. Se sienten defraudados porque corre el borrego de que ellos ya tienen la línea directa de arriba para quedarse de una vez en el sindicato. Hipotéticamente hablando, vamos a suponer que ya se dan las elecciones este próximo domingo y gana la planilla roja y que se genere este borrego, este borregazo, de que sería una imposición. ¿La planilla amarilla estaría impugnando tal vez esta decisión? Si es democráticamente, con el voto libre y secreto, seremos respetuosos de la decisión de la Asamblea. Si es de otra manera, entonces sí tendremos que recurrir a la ley, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, como lo marca el Manual de Procesos Electorales, para hacer valer nuestro derecho y el derecho de todos nuestros agremiados. No podemos permitir y no vamos a permitir que sigamos con más de lo mismo. Queremos realmente la renovación y la renovación comienza desde la Asamblea para la elección de la nueva directiva que va a administrar los bienes y el patrimonio de nuestro sindicato. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre la planilla roja y la planilla amarilla que ustedes están participando en este proceso? No sé si, don Jorge, usted quiera comentar eso. Bueno, la diferencia que existe entre la planilla amarilla y la planilla roja es demasiado grande. Vamos por lados muy opuestos. La planilla amarilla está buscando la unificación del sindicato. Estamos buscando la unidad del sindicato, tanto de los ayudantes como de los socios ayudantes, como de los concesionarios. Que todos seamos la familia que éramos antes. Y la planilla roja es diferente. Ellos van sobre el poder, sobre el estar todo el tiempo, sobre todos los socios. No hay un derecho para cada uno de nosotros. No hay una libertad que nos den para que nosotros nos podamos expresar, para que nosotros podamos ir a unas urnas en donde efectuemos nuestro derecho, que es el de votar y poner nuestro candidato. Hay una gran diferencia enorme. Ellos no quieren eso, ellos quieren seguir la imposición. Ellos quieren seguir estando ahí. ¿Cuál es el proyecto de la planilla amarilla? Porque obviamente escuchamos muchísimo de que ya están en campaña, pero ¿cuál es realmente el proyecto, los puntos fundamentales, los puntos torales para darle a la clase taxista, a los compañeros taxistas? Nosotros lo que queremos es, en primer lugar, darle tanto al ayudante, tanto al socio, al ayudante lo que es del ayudante, al socio ayudante lo que es del socio ayudante y al concesionario, darle lo que se merece. Cada uno que darle lo que se merece. Que tengan esa libertad de que entren a su casa, al sindicato, y no tengan que ir tocando puertas hasta ver al secretario general. Nosotros queremos que las puertas estén abiertas para todos, para todos. Darles una seguridad, sobre todo una seguridad en el trabajo. Don Jorge, usted que está presidiendo esta planilla, la planilla amarilla, ¿cómo recuperar los bienes que tiene el sindicato y que se han ido perdiendo poco a poco? Inclusive tenemos la gasolinera con Julich. ¿Cómo planean ustedes recuperar todo esto en caso de ganar esta elección? Mira, en nuestra propuesta se encuentra la número 12, que es la actualización de nuestros estatutos. Nuestros estatutos carecen de muchas lagunas legales. Sí, están obsoletos. Ya está obsoleto este... A pesar de eso, ¿no? Sí. Pero también este aspecto legal ha servido para que las últimas directivas se aprovechen de esas lagunas mentales para operar en la impunidad. Ya creo que esos tiempos deben de pasar. El socio está convencido y convencido de que las cosas se deben llegar conforme a ley y conforme a derecho. Y casualmente esa propuesta es la 12, no menos importante que las demás, pero sí es muy importante hacer unos nuevos estatutos estatutos acorde a la situación, a la vida actual de los socios concesionarios. Oiga, ¿y no son muy poquitos los días para hacer campaña? Solamente tenemos mañana sábado, bueno, el día de hoy, mañana sábado y el domingo ya son las elecciones. Pues efectivamente, mira, hemos estado haciendo gestiones desde hace dos meses. Le hicimos varios oficios al secretario interido y no hicieron caso omiso. Eso quiere decir que ellos volvemos a lo mismo, que están aprovechándose de esas lagunas legales para imponerse. Debemos de terminar con todo eso, compañeros. La verdad de las cosas es que la ley por derecho nos confiere el voto secreto. Y ante eso no vamos a sucumbir, como dijo el compañero Olvera, estamos puestos en que en un momento determinado que no se dé el acto democrático que estamos esperando, impugnaremos conforme a ley y conforme a derecho. Muy bien, don Jorge, compañeros taxistas, les agradezco muchísimo su tiempo que han tenido para estar con nosotros en Omelette Político. Muchísimas gracias, no sé si tengan algo para ya finalizar. Pues mira, nada más pedirle a los compañeros socios, concesionarios, socios ayudantes, que reflexionen bien quién merece su confianza y que voten este 7 de diciembre por quien más confianza le tengan. Muy bien, muchísimas gracias a los compañeros taxistas del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler que estuvieron en el día de hoy aquí en Omelette. Nos vamos a un corte, regresamos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! Cuando te hospedes en el Hotel Nur, observas los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovechas para conocer Chetumal. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nur. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Está súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos, además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurant and Steakhouse El Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro, si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. ¡Omelette Político! Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign. Proyecta tu empresa. Ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos al comentario de la historia del río revuelto con la directora de Noticias, Fátima Vázquez. Una verdadera vergüenza para los chetumaleños representa actualmente el aeropuerto de Chetumal, el cual ostenta el mote de Internacional, pero que al día de hoy sigue provocando lástima a los pocos turistas que nos visitan vía aérea. Y que tienen la mala fortuna de hacer uso de las instalaciones. Una nueva bochornosa escena se suscitó este día en el aeropuerto. Cuando una tubería del baño de caballeros se rompió inundando el área que funciona como sala de espera por casi una hora hasta que el personal logró controlar el desperfecto. La falta de mantenimiento en el aeropuerto de la capital del estado es una constante que ha provocado serios problemas en la operación de la terminal aérea al grado de suspenderse los vuelos por esta negligencia. Se han reportado fallas en el sistema del aire acondicionado en el aeropuerto causando molestia e incomodando a los usuarios. Incluso se han presentado fallas en el radar que han impedido el control del tráfico aéreo por varias horas. El caso más dramático se vivió cuando debido a la falta de mantenimiento a la pista de aterrizaje, la aerolínea Interjet suspendió vuelos por varios días, dejando varados a muchas personas que tenían planeado viajar a la Ciudad de México por la única vía aérea que existe en Chetumal. La mala imagen que se da a los turistas la complementan los taxistas que constantemente se lían a golpes con tal de acaparar a los clientes. Turistas se han quejado del servicio de transporte terrestre de tercera, pero que es cobrado como si fuera de primera. Se ha llegado a reportar el uso de vehículos particulares para transportar a los usuarios, quienes tienen que esperar hasta 45 minutos para su destino en una especie de transporte colectivo. La pésima imagen que ofrece la terminal aérea de la capital de Quintana Roo se ve aumentada ante la proximidad de las vacaciones de Navidad y fin de año, que es cuando el flujo de pasajeros tiene un aumento poco más del 15%. Los capitalinos no ven la hora de que se concluya la remodelación y ampliación del aeropuerto para dejar de dar una mala impresión de por sí al poco turismo que nos visita apenas pone un solo pie en esta ciudad. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Es mi turno aquí, sección deportiva y cultural. Me estoy enterando que ganó el América. ¿No lo vi anoche, no lo vi? 3-0, no, 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 ando medio norteado. No vi ninguno de los tres goles, ni que me enteré que fue en Monterrey, ni que la afición hasta el final respaldando a su equipo allá, maravilloso. No, la verdad es que ganó con mucha autoridad el América. Después de un buen rato volvió a jugar bien. Lo hizo además sin tener en la cancha a su superestrella Rubens Zambuesa, sobre el que se decía que descansaba el equipo. No estuvo Rubens. Y no obstante, el América apabulló en lo que parece ser un paso, un golpe definitivo. Es muy difícil pensar que el Monterrey sea capaz de ir al Estadio Azteca y meter cuatro goles. ¿Será que sea América-Toluca? No se ve como. El otro está en el filo de la navaja. Ahí sí, los dos equipos tienen un juego muy similar. Se da la característica, por ejemplo, de que el super-ex-crack del Toluca ahora juega con Tigres y el ex-super-crack de Tigres ahora juega con Toluca. Así que hay muchos ingredientes, pero ahí no creo. Desde luego a modo de revancha me gustaría revancha histórica. A las americanistas no nos ha ido muy bien con el Toluca. Sí, así es. Pero sería agradable. Lo mismo sucedió ayer. Nunca en la historia de las liguillas el América había superado a Monterrey en Monterrey en un partido de liguilla. Y ayer... Como visitante, ¿no? Ayer sucedió, sí, como visitante. Y bueno, hoy vas a estar de manteles largos. ¿Por qué, don Rubén? Claro, ¿por qué? Fíjate, hoy es santo, no sabes de quién. Félix. Así que para todos los super-brothers de Félix Arturo González Canto, como sé que eres tú, pues ya tiene... La persona te aplaude. Y sé de muchos que se cobijan bajo su sombra que hoy estarán felicitándolos. Si usted no lo sabía y es de esos, pues llámele, mándale un mensajito a Félix. Si ya tiene el nuevo, porque cambió el otro. El teléfono, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya no sé. También es santo de las Cristinas. Cristina Díaz, como nos ven en Mérida, Cristina es la representante del gobierno del estado desde hace muchísimos años del gobierno del estado de Quintana Roo, en la capital del vecino estado de Yucatán. Por si faltara algún motivo de festejo, Juan Juárez Maus estará de acuerdo totalmente conmigo, que hay un personaje que no requiere de mayor pretexto para festejar, pero cuando se le presenta el que sea el día de su santo, pues con muchísima mayor razón. ¡Julio! Hoy es cumpleaños de Julio, ya que no sabes a qué Julio me refiero. No tienes ninguna idea. Julio Escovedo. ¡Ah, por favor! El rey de las pachangas. Julio Escovedo. Un saludo. Un saludo para Julio. Hoy es su santo. También festejan, pero estos cumpleaños, el prominentísimo empresario del norte de la entidad, Orlando Arroyo Marroquín. También a ustedes que están allá en CIPSE. Aprovechen al rato que vayan a su programa de radio para felicitar a Andrés García Gamboa, el mayor de los hijos de don Andrés García Labín, ahí desde luego encabezando el directorio en CIPSE. Es también cumpleaños de un empresario hotelero al que le va muy bien en el norte del estado, no le ha ido tan bien. En el sur, el dueño del Club Las Velas, Tomás Aullón Alonso, por si faltara poco, el suegro, el suegro, perdón, luego dicen que digo muchas tonterías aquí, tal vez tengan razón. Es cumpleaños también de Abelardo Vara, Abelardo Vara, también un saludo. Es cumpleaños también de Juan Gabriel, pero no del que están pensando, sino de Juan Gabriel Martín Piñá, también cumpleaños del catedrático universitario Raúl Aristides Pérez Aguilar. Así que un saludo y para el nuevo funcionario, creo que está en Tulum como tesorero, Manuel Conde Medina. ¿Ah, ya no está en Fornatur? Oh, en Fornatur. Estaba en el norte como... Bueno, anda por allá, el hijo de doña Mimi y de Manuel Conde, pero no este, sino el otro. Ah, no, sí, no, perdón, es el papá de Manuel Conde Canto, don Manuel Conde Medina, el prominente empresario de aquí, de la capital del estado. Y desde luego encontré esta información en nuestro diario del Quintana Roo. Muchas felicidades. Felicidades a todos ellos. Yo pensé que nos traían unos videos. No, yo, breviario deportivo y social, me dijeron que así me veo mejor. Y tranquilo, que tranquilo. Que me veo mejor. Bueno, pues antes de irnos al corte, nos vamos a más información. Juan, el día de ayer estuviste en esta manifestación que nuevamente hacen ejidatarios de Bacalar a las afueras del centro SCT aquí en la capital de Quintana Roo. Pero exigen al director de este centro SCT, a Francisco Elizondo Garrido, el pago de indemnización por la utilización de tierras. Sin embargo, pues no da la cara este funcionario. Hasta la mañana de hoy, hace unos momentos pasamos por este lugar y sigue postrado, bloqueando las entradas principales de este edificio, los ejidatarios. Y según pude hablar por teléfono con uno de ellos, me dicen que no han tenido ninguna reunión, por lo cual sigue este paro. Hasta el día. A continuación, vea usted la nota informativa. De nuevo, miembros del ejido de Bacalar bloquearon los accesos a la delegación de la Secretaría de Comunicación y Transporte en Quintana Roo para exigir el pago de las tierras que ocupa parte de la carretera federal Chetumal-Bacalar. Esta vez manifestaron no irse del lugar hasta no tener una fecha para la entrega de su dinero, pues en el anterior caso les mintieron. Estamos haciendo este plantón en manifestación de que todavía el director de la ECT se niega a pagar a pesar de que los dos recursos que habían interpuesto ya no existen, ya son inoperantes, ya no existen los recursos. Y venimos a solicitar una audiencia con él para que nos diga personalmente ahora qué se atiene, en qué se va a pretextar para no darles el pago. Digo que tienen conocimiento a través de su abogado que Francisco Elizondo Garrido, titular de la ECT, no tiene ningún argumento legal para no pagarles, pues los dos recursos de inconformidad interpuestos ante el Tribunal Unitario Agrario número 44 ya fueron retirados. Recordó que ya el delegado de la ECT les había dicho que existía en las cuentas de la dependencia un recurso por el orden de los 97 millones 250 mil pesos. Esta situación afecta a 165 integrantes de este giro, quienes han decidido montar este plantón bloqueo hasta que no se les dé una fecha de pago. Para Notivisión, Juan Juárez Maus. Nos vamos a un corte, regresamos en la recta final de Omelette Político. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te hospedes en el Hotel Nord, observas los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovechas para conocer Chetumay. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nord. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político, con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana, sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. ¡Omelette Político! Motonáutica de Chetumal, les ofrece todo para la pesca deportiva, desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón, con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal, también se une a Captura y Suelta del Marlin. Motonáutica de Chetumal. ¡Ya me voy! Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Ah, hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Llega el momento de presenciar a los verdaderos ídolos de la música. A los grandes intérpretes de... Te estoy engañando con otra. Aquí estoy ya en el hotel. Ni que estuvieras tan buena. Calibre 50. Estadio de Béisbol Nechancán. Concierto masivo. El evento del año. Calibre 50 en Chetumal. 19 de diciembre. Además, el grupo La Estructura. Calibre 50. Por primera vez en Chetumal. Compra tus boletos en el Muellecito, bajos del Palacio Municipal y en las instalaciones del Grupo Cipse. Hoy de mi cuerpo se quema. 19 de diciembre. Llegará a Chetumal un grupo de alto calibre. Calibre 50. Grupo Cipse invita. Calibre 50. Calibre 50. Calibre 50. La noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!